Ahora sí Lloro por quererte, por amarte, por desearte Lloro por quererte, por amarte, por desearte Ay cariño, ay mi vida Nunca, pero nunca, me abandones cariñito Nunca, pero nunca, me abandones cariñito Lloro por quererte, por amarte, por desearte Lloro por quererte, por amarte, por desearte Lloro por quererte, por amarte, por desearte Ay cariño, ay mi vida Nunca, pero nunca, me abandones cariñito Nunca, pero nunca, me abandones cariñito Toma esto, para que me recuerdes Hey, 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 hey Gracias por ver el video.